Yo me llamó una gran amiga, conocida por todos ustedes, para que me presentara en un canal, pero que tratara de hacer un testamento. Y yo fui y le expliqué, no hice el testamento, pero en versos le explico el motivo y el porqué. Aquí voy a compartirlo con ustedes. Este va más serio, un poquito más serio. Quise hacer un testamento y no pude, camaradas. Verdades entrelazadas es lo que tengo aquí adentro. Desde hace mucho tiempo, yo ando por estas calles, analizo con detalle a nuestro mundo exterior y a mi humilde reflexión, Iscariote, que está en pañales. Es verdad y ratifico que Judas, por su pecado, se colgó de un tronco evado por vender a Jesucristo. Pero en este tiempo he visto la ONU, su proceder, lava sus manos al ver tantas muertes y maltrato, igual que Poncio Pilato cuando se lavó la tele. Buscando como decir, lo que me ahoga por dentro, me detuve aquí un momento y así he empezado a escribir. Es un milagro el vivir, no matar un mandamiento, pero crean armamento las naciones imperiales y matan con manilares a tantos niños hambrientos. Hay curas en estos tiempos, perófilos, desviciados, que a muchos niños han violado y el Vaticano que ha hecho. Y se dan golpes de pecho en la iglesia, por las calles, viajan gratis a mil ciudades, promulgando ser benditos y en nombre de Jesucristo cometen atrocidades. Cuántas muertes por capricho, camarada, cuántos hombres torturados, por todo lo que yo he aclarado, me pueden abrir un juicio y a la prueba me remito. Dios de quien no creyera, un hombre de nuestra era, cuántos años tuvo preso por defender los derechos, el camarada Mandela. Y no me van a callar, carajo, por dentro, te estoy ahogando. Muchos pueblos están gritando que está prohibido olvidar. Hay hombres por su ideal que le arrancaron la vida. Díganme ustedes que esto es mentira. Si olvidaron nuestra historia, les refresco la memoria, aunque se pierda la rima. Juana de Arco, Montelguín, Fabricio Jera, Jorge Rodríguez, Gaitán, Allende, Elche, Sabino, Fabricio Jera, Donombre, Víctor Jara, Nortillo de Palestina, Chávez. Y para usted de contar, díganme si no es pecado. Esto ha sido un genocidio. La OTAN, la OEA, todos ellos son testigos y están de brazos, juzgados. Hipócritas, descarados, engañan a la humanidad, se colocan un disfraz para esconder sus delitos y sacrifican un hito en el nombre de la paz. Y aquí en nuestra ciudad, aquí mismo en nuestra casa, cuántas traiciones a Chávez, golpistas y criminales quieren vender nuestra patria. Si Judas metió la pata por unas cuantas monedas, esos traidores dan pena. Y aunque ustedes no lo crean, yo veo nuestra asamblea igual que la Santa Cena. Camaradas, discariote, está en pañales. Gracias.